Corte Informativo Notimex Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que una vez que sea presidente electo, pedirá al jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que envíe al Congreso de la Unión una propuesta de reforma para que antes del 1 de diciembre sea aprobada por el Legislativo la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal. La administración del presidente Donald Trump no puede retener fondos a la ciudad de Santuario de California, resolvió en San Francisco el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que consideró esta acción como inconstitucional. El director de Aeroméxico Andrés Conesa confirmó que las cajas negras del avión de fabricación brasileña Embraer 190 ya se recuperaron y se encuentran en perfecto estado. La Policía Federal advierte que bajarse del auto, dejar la portezuela abierta y bailar frente a una cámara implica una situación de riesgo y diversas faltas al reglamento de tránsito e invita a los ciudadanos a dejar de hacerlo. El papel de la princesa Leia Organa sí aparecerá en el episodio 9 de Star Wars, para lo cual se usarán imágenes inéditas que la actriz Carrie Fisher grabó en Star Wars El Despertar de la Fuerza. Los mexicanos Fernando Daniel Martínez y José Eduardo Rodríguez hicieron el 1-2 en los 1.500 metros planos del torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Una exposición fotográfica en la Galería Abierta del Ángel de la Independencia, una edición especial de la revista Cuarto Oscuro y el documental 19S, el día que nos reencontramos, ofrecerá un panorama sobre lo ocurrido en México como consecuencia del temblor del 19 de septiembre de 2017. Notimex. Comunicación global.